Daimiel ya está lista para disfrutar de su feria y fiestas 2022. Este viernes la Plaza de España volvió a acoger, tras dos años de parón por la pandemia, el pregón inaugural a cargo del futbolista Rubén Sobrino, además de la entrega de la medalla de honor Ciudad de Daimiel al periódico local Las Tablas de Daimiel y coronar a las damas y reinas de este año. El jugador del Cádiz, Rubén Sobrino, no pudo estar de forma presencial debido a sus compromisos profesionales, pero hizo el pregón a través de un vídeo cargado de recuerdos hacia su pueblo. En todas las ciudades a las que el fútbol me ha llevado, he repetido hasta la saciedad todo lo bueno de mi tierra, porque a pesar de que llevo más de la mitad de mi vida dando tumbo por el mundo, siempre he tenido claro dónde estaba mi hogar, mis raíces, que son las vuestras también, y que hacen de Daimiel el gran pueblo que es. La medalla de honor Ciudad de Daimiel fue para el periódico local Las Tablas de Daimiel, que desde hace 33 años se informa de todos los acontecimientos que ocurren en el municipio. El periódico Las Tablas es de Daimiel, no pertenece a nadie, y en él tiene cabida todas las ideologías, cada cual podemos tener nuestras inclinaciones, nuestras prioridades, pero el respeto es la base fundamental de esa convivencia. El alcalde invitaba a la ciudadanía a disfrutar de las fiestas, además de asegurar de que seguirán trabajando por mejorar Daimiel. Llegan tiempos difíciles por el contexto mundial que nos encontramos. Nosotros seguiremos apostando por estimular la economía, mantener los servicios sociales, favorecer las inversiones y mejorar Daimiel. Nuestro reto es seguir haciendo de Daimiel una ciudad sostenible financiera y económicamente. El acto comenzó con la coronación de las damas y reinas que representarán a Daimiel en esta feria y fiestas 2022, y finalizó con la actuación de la banda de música de Daimiel, acompañado en parte de su concierto por el cantante Luis Muñoz.